Vuelvete loca, ven ponte a bailar, llegó la hora, alócate ya... Corran mis espaldas y a mí me importa un bledo, ¿qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me dedican, me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa, mis circunstancias les insultan. Mi vestido es el que yo, vestido el que yo, el dijo para mí. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? No soy así, casi siempre, nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo diga? No soy así, casi siempre, nunca cambiaré. A quién le importa lo que yo diga? Gracias. Gracias. Bueno, van a empezar. ¡Ven, vete, loca, ven ponte a bailar! Llego la hora. Alójate ya...